Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar Corazones Invencibles de Alex Sintek Ya me habían estado pidiendo algo de Alex Sintek y esta canción está muy buena Y aquí se las voy a enseñar a la perfección en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado Y letra de acordes en christianbeef.com, aquí abajo en la información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, opinación estándar y chéquense como comenzamos Perfecto, vamos a comenzar con este pequeño intro Vamos a utilizar, chéquense Un Fa Es como sin cejillo el Fa Y nada más le ponemos el dedo número 4, el flaquito En la cuerda número 1, traste 3 Después también un La menor Igual dejando el flaquito Y después es un Sol Aquí el truco es que el dedo número 1 no lo despegamos Y después sí lo quitamos Vamos a comenzar entonces con el arpegio Comenzamos desde la cuerda número 4 4, 3, 2, y después 1 y 2 a la vez Ok Y después ocupamos el La menor que les dije Nada más que en este caso despegamos el dedo número 1 Y ahora sí lo tocamos completo Ok, vamos a hacer esta parte muy lenta 3, 2, 1 Ahora sí un poquito más rápido 3, 2, 1 Prácticamente repetimos el mismo arreglo en Fa Y después pasamos a un Sol Al que les dije Y nada más arpegiamos hacia abajo Y quitamos el dedo número 1 Vamos a darle una vuelta completa Cuando empiece inmediatamente a cantar Prácticamente utilizamos el mismo arreglo Nada más que ahora no hacemos la variante en La Nada más es igual arpegio en Fa Y ahora en La menor Perfecto Inmediatamente después de este arpegio Que es muy poco lo que dura Iniciamos inmediatamente con un rasgueo Que es muy común El 1, 2, 3, chuku, 1, 2, 3 Y este rasgueo es para toda la canción ya Utilizamos el mismo Fa que les dije El mismo La El Sol Y nada más le ponemos el 1, 2, 3, chuku, 1, 2, 3 1, 2, 3, chuku, 1, 2, 3 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 Chuku, 1 Ahora sí les voy a poner todo desde el intro Con el arpegio y el rasgueo Para que chequen completita como queda Hoy tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Viene con rasgueo Sé que la vida no es cuento de hadas Íbamos de la fe a la nava Y luego cambiamos a sol No hay difícil camino Cuando estamos tuyos Cuando estamos tuyos Tú y soy Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me traigo en el alma Para curar tu dolor Cambiamos a dos No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Perfecto como checaron Nada más es aprenderse bien el arpegio Ya que lo demás de la canción es muy muy sencillo Ya saben que en mi página encuentran a la perfección También la letra y el video demo ahí Para que no quepa duda No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao